Hola amigos, soy Esther Castro, fitness coach. Hoy les voy a compartir una cosa muy curiosa que me ha pasado esta semana. Este video va sobre todo dedicado a las chicas. Bueno, esta semana estuve mala con gripe. Estuve tres días que apenas me pude mover de la cama porque me mareaba, tenía mucha fiebre y en esos tres días apenas podía comer. No tenía nada de hambre, no me apetecía comer, estaba con el estómago revuelto y únicamente me comí un par de compotas de fruta porque tenía que tomarme un antibiótico y no quería tomarlo con el estómago vacío, pero vaya que no comí nada más. Estuve tomando, eso sí, antigripales y cuando pasaron los tres días yo pensé, bueno, me va a pesar haber perdido un par de kilos. Entonces resulta que yo empecé y había subido un kilo, cual sería mi sorpresa que hasta me enfadé con mi marido porque no tenía con quién más enfadarme, pero me acordé de las chicas, de su reacción. Siempre cuando las peso después de la primera semana o dos primeras semanas haciendo dieta y ejercicio y a lo mejor no consiguen el resultado que esperan, tienes que tener en cuenta que hay muchos factores que hacen que tú no veas una pérdida de peso en la báscula porque yo a pesar de que subí un kilo claro, yo sabía que no, evidentemente no había subido de mi porcentaje de grasa porque es que no comí nada pero yo pensando después me fui a poner las playeras y no me cabían, tenía los pies súper hinchados revisé la medicación y resulta que el antigripal que me estaba tomando era alto en sodio. Tienen que tener en cuenta para que no se frustren cuando se pesen que tienen que pesarse en igualdad de condiciones siempre. Si ustedes están controlando su pérdida de peso, cosa que es muy positiva porque hay que tener, cuando tenemos un objetivo, es bueno medir el progreso para ver si tenemos que ajustar, para aprender sobre todo de nuestros errores, tienen que pesarse, por ejemplo, el mismo día de la semana les recomiendo a la misma hora y en la misma báscula. Eso quiere decir que si tú te pesas los lunes y los fines de semana tú sueles comer bastante carbohidratos, pesate siempre los lunes porque no vas a pesar lo mismo un lunes después de haber comido carbohidratos durante el fin de semana, que un viernes si has hecho, por ejemplo, una dieta baja en carbohidratos durante la semana. Evidentemente, el viernes vas a estar menos hinchada porque la glucosa retiene líquido y vas a pesar menos. Entonces, tienes que comparar siempre eso en igualdad de condiciones. Si tú pesas un día por la mañana y otro día por la noche, no vas a entender si ha habido un progreso. Si tú has comido más sodio, menos sodio. Si hay muchos factores, si has entrenado con más intensidad, con menos, tienes más glucógeno almacenado o menos. Como influyen muchas cosas, lo más recomendable para seguir el progreso es mediante fotos. Les recomiendo siempre que saquen fotos también en igualdad de condiciones, que se las saquen en el mismo sitio, con la misma ropa, en la misma posición y con la misma luz. Y así van a ver los cambios mucho mejor. De todas formas, recuerden, no frustrarse porque la grasa no se baja tan rápido, va algo más lento. Siempre cuando empezamos un plan de pérdida de peso, en las primeras semanas vamos a bajar de peso muy rápido porque perdemos bastante líquido, vaciamos los depósitos de glucógeno, nos desinchamos. Pero después, cuando veamos solo la pérdida de grasa en la báscula, va a ser algo bastante más lento. Un objetivo realista sería que se nos haya preguntado, bueno, ¿cuánto debo esperar? Pues a lo mejor entre 300 gramos, medio kilo. Está bien si estamos haciendo bastante ejercicio. Y espero que esta información les sea de utilidad y que si están siguiendo un plan de pérdida de peso, no se frustren. Las cosas es mejor conseguirla progresivamente. Lo que viene rápido se va igual de rápido. Hay que tener un estilo de vida saludable y sobre todo que sea algo sostenible en el tiempo. Si tú no eres capaz de mantener esa dieta porque es muy estricta y te está generando mucho estrés y va a estropear tu sistema hormonal, mejor que no la hagas. Mejor perder peso despacito y progresivamente. Recuerden que si necesitan ayuda con un plan nutricional especializado o deportivo, nos pueden contactar a través de nuestra página web, mifitnesscoach.com. Únete a nuestro grupo de Facebook Mundo Fitness, ejercicio, nutrición y motivación porque te vamos a estar compartiendo consejos súper útiles que te van a ser de gran ayuda para conseguir tu objetivo. Y suscríbete a nuestra newsletter a través de nuestra página web para que te lleguen todos los contenidos que publicamos en nuestro blog. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.